OUAH 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 En una, aquí debe haber un troll Un trollcínimo Como se escucha? No manches wey Trameyo, y por cierto Vamos a subirnos de nivel Ya tenemos el PAHWA 280 200 Papayun Papayunavich Ok, esto ya lo tengo a full Bueno, casi a full, hay un punto extra Todavía El arco A FUEVA Oh, que dañonga Que dañonga Deja de trabarte pinche chingadera A ver, esto Ráfaga doble, me da igual Carga Crítica Puedo realizar Aquela A ver Bloquear no lo utilizo No No, pues al arco yo creo que es lo más Lo más pinche Pro Garnal, no? Eh, esto es lo más pro Disparo rápido, pero mete Ah, esto está chido Huevo, ya casi lo llenamos Ah, la mierda Sáquense el glitch ¿Ya vieron? Ja, ja, ja ¿Qué te da aquí, güey? Ok, no hay nada ¿Con cuál corrías? ¿Con ship? No, con ship hoy lento No sé con cuál corrías Las olas del mar Ah Y básicamente No hay olas Sino que nada más Le combinaron los Los colores O sea, en la orilla lo pusieron blanco A la mierda Aguanta, 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 aguanta Aquí no hay nadie, aquí no hay Ya me vio, ya valió Órale pues Ya te vi Pero pégales, güey Ahí está ¿Qué pedo con este, güey? ¿Qué pedo? En cada isla hay una cosa bien rara What the fuck? ¿Otro? Órale pues Ahí está ¿Qué pedo aquí, güey? Oigan, estos raíces de Nier no son normales Están gigantescas, güey Ah, ya se hace, le quito a los bichitos Les voy a decir Todavía tiene los bichitos Esta mierda esta, gigante Ya decía yo, güey Que pedo Güey, hay un chingo de raíces de Nier Uy, este güey, que traza Un alquimista No sé qué es lo que traía, eh Güey, hay un montón Yo creo que agarras una y te dan dos, ¿no? De raíces de Nier O sea, hay pinche lapitera, bien miniatura, güey Pero tiene un chingo de raíces de Nier Y hay una misión en Skyrim que te dice Tráeme, este, 25 raíces de Nier Y ahí andas como pendejo en todo Skyrim dando vueltas A ver qué A ver si las encuentras Miren, esta es negra A ver si me da Si, nada más las negras están, entonces No, pues nada más por lento carnal Otra de estas chingaderas Ahí está Ajá, 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 ajá Ajá No? Ya está mal Mochila, mochila, la flecha negra Chingón, güey, estamos recogiendo un montón de oro Aquí hay otra perla Otra perra Otra perra Oigan, pues nos fue, no nos fue también Miren, o sea, vean el tipo de raíces de Nier De qué tamaño es No manchen, esa ahí está gigantesca, güey Son gigantescas las de aquí Ahora vamos para acá Que no sé si se una con la isla Si se una con la isla, ok Está bien raro este pedo, güey Oiga este, fíjese, fíjese que sí No, la neta está bien extraño, banda Bien, bien extraño este pedo Y fíjense todo lo que hemos hecho en un ratito Otra vez estos güeyes Vale, a ver Si no te hago nada, no me haces nada, va? Va Ay, ya van a empezar de putos Bueno, caminan bien lento, así que Con permiso Un putacito, nada más para que te acuerdes de mí Ah, sí Otro putacito Un dede Vámonos Adiós Córrele, güey What? Vieron? Otra raíz de Nier Ah, la mierda, ya la cagué, ya la cagué, ya la cagué, ya la cagué, ya la cagué No? No, no, no la ha cagado Por aquí sale un pinche monstruo de esos de lagones Bien locos, güey Pero es el pinche Horker que me anda siguiendo Creo que es por aquí, miren un zorro Un zorro bugueado Hola Un zorro bugueado No, no sé si es por aquí o no Pero sí hay un lugar donde sale un pinche monstruo bien locochón, güey Miren ahí enfrente, güey Es una isla aparte Aquí hay otras como isla o no sé qué mierda es, güey O sea, las islas aparte tienen cosas, güey Miren esta hasta acá, qué pedo Ah, creo que ya habíamos ido a esta Y no me he subido hasta la punta De hecho, hasta aquí hay una X marcada, ¿ya vieron? Esta parte tiene una X marcada En este punto debe de haber algo Pero como chingados subes ahí, miren aquí Parece que hay algo aquí como un edificio, una cueva o algo así, ¿no? Pero ya es palabras mayores meterse para allá Hay unos pinches Hay unos pinches monstruos bien locos Este es del mismo güey del... del libro negro El güey de los libros negros Que es un pinche pedo esta misión, la neta Ahorita no me meta ahí ¿Qué pedo aquí, güey? ¿Aquí no me ha metido? Pues yo digo que yo lazo, ¿no? Ya me vio un güey ¡Arre pues, véngase! ¡Ole! Mira como bailo Mira, mira como bailo ¿Qué me advierten? Ya te vi a ti y te vas para atrás, ¿eh, pinche puta? Por pendejontas Adivina quién sigue Esta roba vida Ah, pinche putiza Espérate, 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 quiero Tu cuerpo, tu cuerpo Hermoso y sensual Parece que todas dicen igual Ok, se escuchó muy puto eso Hasta que no mames, creí que era plata Espérate, güey, ¿tú qué...? No les guarda las armas, qué pedo Aquí va a haber bandidos, no va a haber calaveros Ni pinches muertos no vivos, vivos no muertos Ok Aquí no sé qué pedo Se ve bien pincho late ese pedo Eso sí, para que se vean, se ve bien nórdico Hay una historia nórdica parecida de una aldea que está en un riesco al lado de un riesco Se me hace que de ahí lo sacaron ¿Quién sabe? Ah, de ébano, de... Ah, ¿saben qué? Nos falta A ver, déjame checar algo Gritos, gritos... No, poderes Mercado Negro Vamos a hablarle al güey del Mercado Negro No lo hemos invocado ¿Qué onda carnal? ¿Qué traes? Clarines, sorris, pájaras, cantantes, que yes ¿Qué traes? A ver... Mmm, cloches de cristal no están mal, son pocas pero no están nada mal Ah, su mierda güey, están chidos Bueno, X, ya con eso Clarines, hay unos vidrios Ay, no mames, muy difícil Fuck Ay, fuck, y lo abrí a la segunda Ja, 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 ja No mames, abuelo ¿Qué pedo? Ok Espérame, espérame, esa no era la que quería Estas ya son para los yolazos, ¿no? ¿Dónde están las de cristal? Cri, 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 cri Cri, cri Hay un güey muerto Oh, miren ahí de esa mierda, güey Ay, ¿en serio? ¿Y es todo lo que hay? ¿Usted qué tiene señor? Gracias Vasija, no Aventurero Sigma mortal Granate, nota rasgada, ahorita, a ver, nota rasgada Una vez porque se me olvida La chinga comida ¿Por qué mierda traigo comida? Ok, los dulces no hay pedo, esto lo voy a comer Pan Ah, ya sé por qué traigo comida Como jugó mi primo Lo invita a jugar Skyrim Él guardó la comida Este, ¿qué? Nota rasgada, ¿no? El tesoro más grande de todo Sustain Dicen, bah Este lugar lo limpiaron hace siglos Puede que el Stalrim salga algo, pero No Mi pico no es bastante bueno para romperlo Ajá, que es el El que tienes que buscar el legendario Aún así no me puedo sacar de encima La sensación De que estoy pasando algo por alto Esta habitación tiene una Disposición muy rara Quizá Hay un pasadizo secreto Ajá Yo también me lo imaginé Me he encerrado aquí Hasta que esos bandidos Se largan de una vez Aunque seguiré buscando Tampoco tengo nada mejor que hacer Ajá Su mierda, wey O sea, tiene Hay un pasadizo secreto Pero, ¿cómo, wey? Yo no entiendo Yo no entiendo O sea, está cerrado Este lo tengo que abrir Con un pico especial Que no sé dónde Mierda se consigue Ni siquiera la misión No sé dónde se consiga, wey Pues, yo no veo ningún pinche pasadizo secreto aquí, wey A ver, vamos a verificar Que ven raro aquí Las velas, pues, X, ¿no? Quién sabe si sean Ok, miren, aquí hay un hoyo, aquí hay un hoyo Aquí hay un hoyo, aquí hay un hoyo Aquí hay un hoyo Ok, ahí con vela Acá no hay nada Aquí hay un hoyo Ahí hay un hoyo Aquí hay hoyo Y acá no Pero Dice algo, estás pasando por alto Ok, este de aquí se parece al de acá Y este Uno, dos, tres Ok, uno, dos, tres Este es el de acá, este es el de allá Pinche vasija Ya da una mierda que ni me sirve Vale ver Vale ver Miren, aquí está el pasadizo Ahí se ve Ahí se ve glitchao Sí, ahí está el pasadizo Ah Ok Tuendo armas Pinche mandoble Qué miedo, ¿por qué traigo un mandoble, güey? Ok, esta es una del teléfono de mi casa Genial ¿Vieron? Adentro hay un güey Ok Aquí ni me deja ver, güey No, güey Pégale normal Fuck Pues le sacas unos pedacitos, ¿no? Ok, este no me deja ver El pasadizo está de este lado ¿Cómo? Mierda Le hago ¿Qué transe drought? Que sale sangre y chade A ver, le quite Porque me imaginé que a lo mejor traía algo, pero no Ok Este Varios ¿Cuál? ¿Qué pido? ¿Por qué traigo estas chingaderas? Fragmento esmeralda No 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 Gracias por ver el video.